En el viaje de esta semana les proponemos un recorrido por algunas de las estampas navideñas más valiosas de la región. Las iglesias y catedrales extremeñas guardan importantes obras de arte en las que se refleja la enunciación de María, el nacimiento de Jesús o la adoración de los reyes magos. Escenas en algunos casos con cientos de años de historia. De norte a sur y de este a oeste, Extremadura alberga numerosos retablos, grandes encerados que cuentan historias. La iglesia católica, por vieja, por sabia o por las dos cosas, conocía muy bien el poder de la imagen y lo utilizaba con fines catequéticos, con fines de adoctrinamiento a los fieles en los misterios principales del cristianismo. Episodios de la vida de Jesucristo entre los que se encuentran los relacionados con las fiestas que vivimos estos días. Por ejemplo, la enunciación de María, la visitación, el nacimiento en sí mismo, la adoración de los reyes. Uno de ellos fue elegido para ilustrar el décimo de lotería del sorteo extraordinario de Navidad del año pasado. Se encuentra en el retablo de Calzadilla de los Barros. Es uno de los mejores ejemplos de retablos que hay y además de los primeros retablos, el de Calzadilla se data en 1519-1523. También destacan las imágenes navideñas de este Monumento Artístico Nacional de Arroyo de la Luz. El retablo mayor de la Iglesia de la Asunción es un conjunto de obras de diferentes artistas, pero principalmente lo que cobra mayor importancia son las pinturas de Luis de Morales, que lo llamaban el divino. Es la mayor colección de obras del pintor que se conservan en el mismo sitio en el que él las creó. Su tabla principal relata el nacimiento de Jesucristo. Es una Navidad, y me atrevería a decir, probablemente la mejor Navidad que pintó Morales, porque aquí ya le pidió una época madura como pintor, ya con una técnica, y ya no es que sea la mayor colección, sino es que es de lo mejor que salió de su taller. Valiosas obras de arte que sin palabras nos hacen disfrutar del bello poema que es la Navidad.